Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en otro taller de Virtual Learning Academy. Bienvenido a Carlos Horta, a Carolina, a Aniel, a Edgar, a Kevin Solano, a Jason, a José, a Juan Pablo Gómez, a Julio Herrera, a María Luisa, a Raúl Fernández, a Ronin y a Katherine que se encuentran hoy conectados por acá 100% en vivo. Y bueno, ustedes que también están viendo esto por medio de grabación, muchas gracias por el tiempo. Su tiempo es valiosísimo y espero que podamos aprovecharlo bastante en este momento. Bueno, hoy tenemos dos talleres que los vamos a unificar en una única charla, que es hablar, número uno, de cuál es el estilo de vida de los profesionales, de alguien que estudió Cisco, que estudió Project Management, Amazon Web Services, Linux. Entonces voy a hablarles un poquito acerca de los testimonios que tenemos nosotros dentro de VLA, mi testimonio personal, cómo yo logré, digamos, llegar a cierto punto de mi vida profesional. Y adicionalmente vamos a hablar de lo que es la crisis laboral. Vamos a hablar de cómo hago yo una estrategia para poder encontrar trabajo en medio de la crisis laboral. Entonces ambos temas se relacionan en conjunto. Entonces vamos a estar brincando de un poco a otro porque realmente ambos temas van muy, muy, muy de la mano. De acuerdo. Entonces hoy no es un taller técnico. Quiero que por favor participemos, participemos acerca de cómo esto que voy a hablar le está afectando a usted en su vida y también cómo usted desearía pues mejorar su vida y llegar a tener un estilo de vida. O sea, cuál es el estilo de vida que usted desea tener. De acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar acá. Quiero iniciar primero viendo un pequeño videito que había desarrollado con respecto a esto de lo de la crisis laboral. Vamos por acá. Bueno, vamos a ver este pequeño videito que yo les había desarrollado. Quiero que opinemos un poquito al respecto. ¿Se ha preguntado usted qué hacer si nuestro país entra en crisis económica? Y es que Costa Rica está de locos. Nicaragua ya está en crisis y Panamá, bueno, Panamá va con su economía un poco lenta. Entonces tengo una pregunta para usted. ¿Ya tiene un plan para conservar su trabajo? ¿Qué sucede si usted lo despiden? Y por supuesto, en medio de una crisis. Soy Josué Rodríguez de VLA y traigo para usted un tema. ¿Cómo prepararme para la crisis económica? Empecemos con el punto número uno. Hay que hacer un análisis del mercado y entender a quién afecta esta crisis. Y es que el mercado local va en disminución porque hay menos inversión y el consumidor tiene miedo de comprar. A esto le sumamos que el turismo baja porque el país se vuelve más caro y la imagen también se deteriora. El resultado es negocios menos rentables y por supuesto despidos. Pero por el otro lado, tenemos empresas que no dependen del mercado local, como son las transnacionales, quienes tienen la mano de obra en nuestro país, pero le venden a Estados Unidos, le venden a Brasil, le venden a Europa. Otro sector son las empresas exportadoras, que si bien es cierto, su materia prima puede costarles un poco más, siguen teniendo sus clientes fuera del país. Entonces vamos al punto número dos y es hacer un análisis de mis habilidades. ¿Cómo se encuentra usted en caso de que lo despidan? Si puede encontrar trabajo rápidamente o bien si hay despidos en su empresa, ¿qué tan valiosas son sus habilidades para que lo puedan mantener? Y es que la respuesta está en enfocarse en habilidades técnicas. Estas transnacionales o lo que se está contratando en este momento son cosas como Excel, gerencia de proyectos, habilidades blandas, certificaciones de Cisco, Microsoft que son recondidas a nivel mundial y por supuesto el inglés y el portugués. Nos lleva al punto número tres y es que haga un plan anticrisis. Prepárese, ahorre, no es el momento de estar gastando en cosas innecesarias y vaya revisando usted sus habilidades para que en caso de tener que buscar trabajo, pues invierta en estudiarlas ahora que puede para irlas consiguiendo y prepararse en caso de que ocupe un nuevo trabajo o bien muy, muy lamentable tener que ir a otro país en el cual estas habilidades como inglés, como Cisco, como Microsoft, Excel son reconocidas a nivel mundial. Comparta este mensaje con otras personas que usted considere que necesitan prepararse en caso de que se venga una crisis y si necesita ayuda, con mucho gusto está OLA para ayudarle. Ok, bueno, eso fue un pequeño video que había desarrollado yo y de hecho es, este video es lo que quiero exactamente que nosotros pues discutamos un poquito acá, ¿verdad? Ok, en este momento voy a permitirles que puedan habilitar el micrófono, entonces ustedes en este momento pueden habilitar el micrófono para que tengamos, compartamos un poquito acerca de este tema que yo creo que nos está afectando a todos. Ok, ¿qué sucede? Bueno, realmente en este momento estamos en un tema donde nosotros estamos compitiendo a nivel global y eso es algo que tenemos que estar muy, muy conscientes, ¿verdad? Es decir, nosotros no estamos solamente compitiendo contra otra persona que se encuentra en mi país, sino que si su trabajo puede ser realizado por medio de una computadora en otro país, usted también está compitiendo contra otros perfiles de otros países, eso es muy importante que lo comprendamos. Hoy en día el tema de la globalización impacta mucho el tema laboral porque pues obviamente podemos buscar el mismo perfil en otro país, llámese por ejemplo un contador, ¿verdad? Hoy con el tema en Costa Rica del IVA y todo, pues sí, necesitamos que tenga, tener un contador localmente que entienda bien la legislación, pero la contabilidad en general es un idioma universal, ¿verdad? Es decir, los temas bases de contabilidad es algo que se hace sin importar el país en el que usted esté. Hay sus reglas específicas, pero perfectamente esa persona podría estar en otro país en el cual el costo puede ser mucho menor que el costo local y usted tiene que brindar un valor agregado adicional si va a competir en el mercado local, ¿verdad? Entonces, punto número uno, el tema de la globalización viene entrando hoy en día en el tema laboral. Es una estrategia que usted tiene que ver qué habilidades puedo adquirir yo para poder ir compitiendo en el mercado no solamente local, sino en el mercado laboral a nivel global en general, ¿verdad? Y lo otro, pues sí, entender qué está pasando a mi alrededor en el tema laboral, ¿ok? ¿Qué sucede? Vamos acá y ahí les pido que por favor podamos participar por medio del chat y también pueden habilitarse el micrófono para ver si opinan similar a mí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pasa lo siguiente, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, vamos a, aquí que está conectado con nosotros. Tenemos a Carolina, ¿ok? Tenemos a Caro. Ok, Caro en este caso se dedica a el tema, digamos, de administración de empresas en lo que sería una ferretería, ¿de acuerdo? Bueno, es una ferretería, es un muy buen negocio. ¿Qué sucede con el tema de la ferretería? ¿A quién le vende la ferretería en este caso? La ferretería la va a vender a todo lo que es el tema inmobiliario, construcciones. Le va a vender al mercado local, básicamente, ¿verdad? Y a consumidores locales en general, ¿verdad? Entonces, este consumidor local, si el país entra en crisis, como lo ha entrado un Nicaragua, como Costa Rica se ha visto un poquito afectado, ¿verdad? Estamos en niveles de desempleo muy altos. Entonces, el mismo Panamá se ha acelerado su economía, ¿verdad? Venía en un crecimiento muy alto. Entonces, ¿qué sucede? El consumidor local, obviamente, al tener menos ingresos, pues lo que va a suceder es que ya tal vez va a ir a la ferretería y en lugar de comprar 100 mil colones o 100 dólares, digamos, en lo que sería productos, efectivamente va a comprar menos, ¿verdad? Va a comprar 70 dólares, 80 dólares. Si eso lo ponemos a gran escala, la ferretería se vuelve menos rentable, ¿ok? Y lo que sucede es que, claro, como administradora de empresas, tiene que decidir qué hacer con sus ingresos porque tiene que cumplir con igual pagar lo que sería electricidad, pagar el local, pagar sus proveedores. Entonces, tenemos que reducir costos, hacer la empresa más eficiente. Si ya no vendo tanto, pues tampoco ocupo tanto personal, ¿verdad? Entonces, lo inmediato es tratar de reducir costos, hacer un local más pequeño, despedir gente, lamentablemente que es una de esas cosas, ¿verdad? Entonces, sucede que esta persona que trabajaba para la ferretería se queda sin empleo y va a la cadena, ¿verdad? La persona que se queda sin empleo, pues ya a la hora de cortarse el pelo, pues ya va a pensar si se hace la barba también, mejor me la hago yo y que solo me corten el pelo. Y se vuelve esa cadena de personas que se ven afectados porque el mercado local se consume menos, ¿verdad? Adicionalmente, bueno, agreguémosle que en Costa Rica está sucediendo el tema del IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que por el mismo dinero voy a comprar menos. O sea, es decir, una porción de todo el mercado, el consumo que estaba en el país, ahí esa moneda libre, se la está dejando el gobierno. Que no le llega al de la ferretería, no le llega al del peluquero, sino que simplemente el consumidor tiene que decidir qué gasto, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos nosotros a recortar un poco nuestro presupuesto. Y decir, bueno, y si antes iba al cine una vez al mes, mejor solamente voy al cine si de verdad quiero ver esa película, ¿verdad? Porque hoy en día ir al cine ya se vuelve un lujo, ¿verdad? Y nuevamente, menos entradas al cine, menos dinero que va para las empresas. Si yo no tengo tantas personas que van al cine, pues ocupo menos personas dentro del cine y empieza la crisis laboral. Eso es lo que está siendo afectado. Pero hay otro sector que en este momento no está en crisis. Que vive en Nicaragua, que vive en Costa Rica, que vive en Panamá. Y estas personas, por más que todo se puede estar quemando alrededor, estas personas a nivel laboral, ¿verdad? Estamos hablando a nivel laboral, pues en este caso no están persiguiendo lo que es la crisis. ¿Qué les parece lo que le estoy diciendo hasta el momento? Amelia, ¿qué le parece a Carlos Horta, Carolina, Daniel, Edgar, Kevin, José, Juan Pablo, Julio, Marco, María Luisa, Mariana, Raúl, Jonathan? ¿Va a tener sentido? Pueden habilitar el micrófono para ir hablando un poco esta parte laboral. Ahí pueden escribir por medio del chat también. ¿Me escuchan bien, sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, ¿qué sucede, digamos, en Nicaragua, verdad? Si igual por la crisis que sucedió, entonces hay menos empleo, por ende menos personas que puedan consumir a nivel local, las cosas inclusive se vuelven más caras porque al yo vender en menos volumen, mis costos se encarecen y pues la vida se vuelve más cara en general, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad? Existen otros países, ¿verdad? En este caso, voy a adelantar un poquito aquí con lo del video, va a existir otros países, en este caso, en este momento no están en crisis para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué países son estos? Estamos hablando de un Estados Unidos, estamos hablando de un Brasil, estamos hablando de un Europa, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con estos países? Son autosuficientes. Es decir, ellos mismos producen, un país como Brasil produce absolutamente todo. Desde que produce aviones, produce su comida, produce sus automóviles, produce su electricidad, produce absolutamente todo. Esos son países totalmente autosuficientes, ¿de acuerdo? En ese tipo de países, entonces, que todo es autosuficiente y el mercado local funciona, ¿qué quieren hacer ellos? ¿Qué busca ese país? Ese país va a buscar, en este caso, reducir sus costos, ¿ok? Y muchas veces producir para estos países ricos a nivel local, va a ser más caro que producir o hacer un outsourcing de sus servicios a nivel local. Entonces, esto es lo que quiero que comprendan, que nosotros estamos compitiendo en un mercado global, ¿ok? Entonces, vamos a buscar trabajo, en este caso, un momento, en Estados Unidos, de los trabajos, por ejemplo, que hay en Internet. Por ejemplo, nosotros en VLA, que abrimos ahorita en Miami, entonces, hicimos este tipo de investigaciones. Esta es una empresa, Indeed, donde se busca trabajos en Estados Unidos, y más o menos, vamos a darnos una idea de cuánto paga un network engineer. Ok. Entonces, vean, por ejemplo, aquí hay salarios de 72,000 a 113,000 dólares al año. Vamos a ver, este está un poquito más bajo. 55,000, 70,000 dólares. Ok. Vamos a poner acá. Vamos a poner Miami, una de mis ciudades favoritas. Ok. 73,000 y 113,000. Vamos a ver por acá. A ver si hay otro más que nos dicen los salarios. Entonces, quiero que entendamos y que hagamos la matemática. Para que vean cómo estamos compitiendo en el mercado global. 81,000 dólares, 80,000 dólares, 125,000. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Vamos a sacar por acá la calculadora. Y vamos a poner 80,000 dólares. Un, dos, tres. Divido entre 12 meses. Estamos hablando de que una persona, más o menos, en Estados Unidos, que estudia Cisco, ok, que sabe inglés o que sabe su idioma natal, ¿verdad? Este, en este caso, va a estar ganando más o menos 6,000 dólares al mes. Ok. 6,000 dólares al mes. Entonces, ¿qué sucede? Si esa persona le están pagando 6,000 dólares al mes, y lo que está haciendo en este caso es un trabajo como el de Cisco, que perfectamente se hace desde una computadora, que yo me meto los equipos, los configuro remotamente, le doy el troubleshooting, todo eso, y se vienen a Costa Rica, se vienen a Nicaragua, se vienen a Panamá, y nos ofrecen un salario de 1,500 dólares. Ok. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros, en Costa Rica, estamos felices con el salario, ¿verdad? Es así, empezando, hacer experiencia y todo. En Nicaragua he estado felices, en Panamá es un buen salario también. Póngale que 2,000 dólares, que es lo que pagan normalmente ya cuando es un poco más senior, o inclusive 3,000 dólares. Tienen que comprender que esta empresa estadounidense se está ahorrando un 50% de su planilla por subcontratar acá, y es libre de impuestos, porque estos tipos de trabajos son normalmente en zonas francas. Entonces, comprendemos lo que sería la estrategia global que nosotros tenemos que tener en mente con respecto a una crisis laboral. Entonces, aquí tenemos un país, ¿verdad?, donde puedo brindar servicios porque es una persona que sabe hablar perfecto inglés, igual que alguien en Estados Unidos, ¿verdad?, que ya se habla muy bien inglés, y tiene las mismas habilidades, y simplemente me cuesta la mitad. O sea, no estoy, en este caso, sacrificando lo que sería calidad. No estoy sacrificando nada, simplemente es el mismo servicio a mitad de precio. ¿Por qué? Porque las economías son distintas, ¿verdad? La economía local, pues, es distinta, ¿verdad? Y entonces, eso es importante que usted lo comprenda para la hora de hacer su estrategia laboral. ¿Contra quién está compitiendo usted a nivel global? Claro, si usted está en Costa Rica y está compitiendo contra gente de Estados Unidos, usted va a decir, claro, tengo el mismo currículo, o mejor, y soy más económico. ¿Ok? Pero si yo estoy compitiendo en el mercado local, pues, habrá que ver si, porque lo que pasa, por ejemplo, con Costa Rica, que es carísimo, ¿verdad? Tercerizan muchos de los servicios en El Salvador o en Nicaragua, porque existen personas, igual, súper capaces, que no se degrada a lo que sería el servicio, y simplemente cuesta la mitad de lo que podría costar en Costa Rica por sus cargas sociales y por todo. Me voy dando a entender cómo afectar y cómo tener una estrategia laboral, ¿verdad? Entonces, yo, ¿a quién le tengo que vender? Yo le tengo que vender a quienes no están en crisis, ¿verdad? No tengo que ponerme a competir en el mercado local, porque ahí lo que va a pasar es que voy a entrar en una guerra de precios, porque ahí estamos en una crisis. Pero acá no. Entonces, empresas que le venden a Estados Unidos, como, por ejemplo, Oxys, como, por ejemplo, un Concentrix, como, por ejemplo, un Sykes, como un HP, como un IBM, como un Intel, ellos que necesitan su mano de obra. Y lo que hacen, básicamente, es venderle a clientes que están fuera de acá. Otro sector que también no se ve afectado tanto, se ve un poquito afectado, pero no tanto, es el sector exportador. El otro mercado que usted puede involucrarse es en exportar, por ejemplo, la piña, ¿verdad? Que la piña se exporta a Europa y es un negociazo, ¿verdad? Exportar café, exportar todo tipo de cosas, porque, nuevamente, usted está exportando un producto gourmet a un mercado que tiene poder adquisitivo, ¿verdad? Que, en este caso, le pagan dólares, le pagan euros, y ahí no están en crisis y están dispuestos a comprarle lo que sea su producto. Entonces, ese tipo de empresas que no dependen del mercado local son las empresas que nosotros debemos acercarnos y buscar y decir, ¿qué necesitan esas empresas? ¿Qué tengo yo en mi currículo que una empresa que no le venda a Nicaragua, que no le venda a Costa Rica, que no le venda a Panamá, sino que venda afuera de Centroamérica? ¿Qué necesito yo? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué habilidades necesitan? Y es ahí donde nosotros vamos a ir encontrando lo que es una estabilidad laboral y un estilo de vida. ¿Qué? Que es el que vamos, al estilo de vida de estas personas que trabajan de forma remota, que el problema está a miles de kilómetros de distancia de su país y que realmente, pues, son trabajos relativamente cómodos, relativamente, pues, de alguna manera hasta sencillos, con muchos, muchos beneficios, porque nuevamente, le dan tantos beneficios a usted para que se quede en el trabajo porque se están ahorrando un 50% de su salario por contratarlo usted aquí en Centroamérica. ¿Me voy dando a entender? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Qué les parece lo que estoy hablando? ¿Tiene sentido Raúl? ¿Tiene sentido Mariana? María, Marco, Julio, José, Kevin, por ahí tenemos a Diffon de Administrador, Esteban, Edgar, Daniel, Carolina, Carlos, Bob, Amelia. ¿Qué tal? Si quieren participar, pueden habilitarse el micrófono. ¿Han visto ustedes en competición en el mercado local? ¿Cómo lo ven hasta el momento? Ah, ok, perfecto. Claro, no se preocupen. Entonces, esto es lo que uno tiene que hacerse conciencia. O sea, si yo trabajo para el mercado local, tengo una escuela de baile, ¿verdad? una escuela de danza. ¿Qué sucede? Yo necesito que esa persona tenga el poder adquisitivo para pagar mis clases de baile. Todo lo que es no necesario es lo primero que se va. Los spas, clases de baile que no son necesarias. O sea, la gente no va a dejar de comprar comida y no va a dejar de comprar medicinas. Solo que va a empezar a comprar o menos comida, o menos medicinas, o menos lujos en la comida, ¿verdad? Pero todo lo que no es realmente vital es lo que se va a ir decreciendo poco a poco, ¿verdad? El sector turismo es un sector que, dependiendo, puede que esté bien colocado o no, en Nicaragua se ha visto sumamente afectado y eso es algo que, que normalmente cuando un país entra en crisis económica, el sector turismo rescata bastante. en Costa Rica el sector turismo se ha visto afectado por lo caro que se ha vuelto Costa Rica. Entonces, ya todos sabemos, inclusive, que es más barato uno estando en el país salir de aquí para poder pasear y quedarse dentro del país porque competimos nuevamente a nivel global. O sea, aquí estamos hablando que, por ejemplo, existe Colombia, ¿verdad? Esto que hacemos nosotros aquí en Centroamérica lo hace Colombia también y Colombia también le vende servicios. Y la mano de obra en Colombia pues es un poco más económica, ¿verdad? Que la que está en Centroamérica en muchos casos. Entonces, ¿contra quién está compitiendo usted y a dónde tiene que apuntarse? ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, esto me lleva entonces a contarles un poquito acerca del testimonio mío el de hablar del estilo de vida laboral que yo fui teniendo en cada una de las etapas y cómo es básicamente trabajar en este tipo de transnacionales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo les voy a contar mi historia primero. ¿Ok? Mi historia se basa en que pues básicamente yo, mis sueños, o sea, toda mi familia aquí en Costa Rica pues estudiar en una universidad pública es súper prestigioso y en ese momento pues toda mi familia era graduada de la Universidad de Costa Rica, el tecnológico y todo y pues fui programado para que yo tenía que salir de la Universidad de Costa Rica ¿verdad? O del tecnológico. ¿Qué sucedió digamos en mi vida? Yo no tuve en ese momento y Dios tenía el propósito de poder ingresar al tecnológico de Costa Rica a estudiar ingeniería en sistemas que era un corte muy alto para poder ingresar eran como un 700 y algo y yo saqué un 656 por ahí. No me fue tan mal pero no me fue tan bien como para poder ingresar. Entonces, yo comencé a estudiar informática en otra universidad que hoy se conoce como la UTN la Universidad Técnica Nacional en ese momento se conocía como el CUNA y pues realmente es como por cuatrimestres y tenía mucho tiempo libre. Yo estudiaba en la mañana como decía hasta la mañana a 10 de la mañana y tenía el resto del día libre. Así que entré a una maravillosa empresa que se llama Sykes. Sí, yo hoy quiero agradecerle demasiado lo que Sykes hizo por mí. Yo tenía mucho tiempo y bueno, voy a meterme a trabajar porque tengo mucho tiempo libre y pues quiero hacer algo por ahí. Realmente quienes me conocen saben que soy muy eléctrico y workaholic y bueno. Entonces, yo entré a una de esas empresas ¿verdad? Entré hablando español. Sí, yo ya sabía hablar inglés pero entré a una cuenta en español que daba soporte técnico a internet o una cosa que se llama es Biciya y ellos en ese momento estaban apenas apenas abriendo lo que es el TAC de Cisco. Eso estamos hablando que por ahí el 2003, 2004 más o menos fue que yo fui ingresando a el TAC de Cisco. Entonces, empecé a estudiar Cisco y vi la oportunidad y bueno, era la locura en el caso mío. Estudiaba de lunes a sábado y trabajaba de lunes a viernes pero bueno, así soy yo específicamente. Ese estilo de vida no es, es un poquito pensado pero era mi decisión. pero es muy bonito a veces hay etapas de la vida ¿verdad? Esta carrera de ser project manager de entrar a una transnacional le ofrece sin una educación formal o sea, yo ser ingeniero sin ser abogado sin ser farmacéutico sin ser arquitecto me ofreció a mí una plataforma de crecimiento exponencial es decir, empecé trabajando un medio tiempo a los dos, tres meses empecé a trabajar un tiempo completo y empecé a estudiar pues telecomunicaciones me pasé a una cuenta de hablar inglés y el ambiente es muy bonito es un ambiente muy jovial uno puede ir vestido prácticamente como quisiera sí, el tema de las llamadas a veces no es muy bonito ¿verdad? el estar ahí en el teléfono pero es una etapa fue una etapa para mí donde yo aprendí mucho lo que fue el servicio al cliente y le tengo que agradecer muchísimo a eso una vez que yo estudié Cisco a los 19 años ojo tenía 19 años cero experiencia me dieron la oportunidad de entrar al tel Cisco ¿por qué? porque no había nadie más así that's it o sea no había gente y ocupaba desesperadamente una persona en Cisco y no importaba que tuviera 19 años y no tuviera experiencia ¿por qué? porque pagan 6 mil dólares en Estados Unidos y a mí me estaban pagando mil dólares ¿me explico? en esa época yo ganaba 450 mil colones como en el 2004 2005 por ahí ¿verdad? entonces la gente le va a dar a usted la oportunidad porque al darle a usted la oportunidad ellos se van a ahorrar mucho costo ¿me explico? no necesariamente que uno sea malo porque realmente en mi caso pues bendito sea Dios tenemos la habilidad pero nos abren las puertas porque es parte del negocio de esta internacional formarlo a usted entonces en el caso mío empecé ya a trabajar en Cisco que ahí ya no era en el teléfono sino que el tag de Cisco lo que se dedica es hacer un troubleshooting en este caso de lo que es problemas de redes entonces cuando usted compra un equipo Cisco ese equipo viene con una garantía y esa garantía si usted abre un tiquete pues le llega a usted el tag de Cisco entonces yo más o menos veía como 6 tiquetes al día no 20 no 100 o sea 6 tiquetes al día tenía la dicha de que en el momento que salía de mi trabajo todos los problemas se quedaban en el trabajo o sea es una maravilla digamos de ese tipo de empresas porque usted se desloguea chao y el problema si reviente eso le queda otro ¿verdad? y era algo muy flexible un ambiente en la hora muy bonito en el cual yo podía pues ir, comer y almorzar básicamente sin abusar pero más de una hora si quisiera podía hacer mis mandados podía salir podía pues tenía mucha flexibilidad y ahí pues me permitió ese estilo de vida crecer hacia lo que es un ser trainer ¿ya? y entonces esa misma plataforma dentro de la empresa necesita de todo necesita project managers necesita gente en Cisco necesita gente en Amazon en inglés en portugués pero necesita trainers necesita administradores y es y una vez que usted crece dentro de esa industria pues cada vez son más libertades cada vez lo chinean más porque es una cultura muy muy gringa ¿verdad? muy gringa donde por políticas de empresas de Estados Unidos tienen que venir a dar acá VMware por ejemplo en la zona franca American Free Zone tiene un gimnasio para las personas que trabajan en VMware ahí dentro de la zona franca tienen chef que les hace la comida les subvencionan la comida entonces son un estilo de vida bastante bonito porque vos es algo técnico que aprendiste en meses no en años y te están pagando bien ¿me voy a entender? entonces ese estilo de vida me permitió a mí inclusive pues poder aspirar a más ¿verdad? y experimenté lo que fue el mercado local luego de ahí trabajé en un partner de Cisco y luego de ahí ya se formó VLA y aquí estamos ¿verdad? en el partner Cisco me tocó trabajar en el mercado local en el área de las telecomunicaciones que hoy en día es un mercado igual bastante fuerte se sigue viendo afectado un poco por lo que está sucediendo en el país por supuesto pero las empresas siguen invirtiendo en telecomunicaciones porque ahorran costos eso es ahorran costos y el otro día hablamos porque es que usted tiene que certificar entonces hoy en día los trabajos tienen la flexibilidad de teletrabajo yo trabajé en HP también luego de que estuve en ITS trabajé en HP como ingeniero nivel 4 y ahí el trabajo era lindísimo o sea realmente yo más bien me sentía mal conmigo decía pucha esto es demasiado sencillo y fácil y me están pagando bien y la verdad ya ahí bendito sea Dios se podía superar inclusive los 2 mil dólares casi todos los que estaban ahí y lo único conocimiento que yo tenía era inglés y un conocimiento técnico no había sido ingeniero no era doctor no era nada de eso tenía 3 días de teletrabajo una semana y 2 días la próxima otra semana entonces era 3-2 podía trabajar de mi casa me iba a la playa inclusive una vez me fui de viaje cumplía con mi trabajo ¿verdad? pero tenía la flexibilidad de que estaba en otro país trabajando y de repente ¡boom! hay empresas que no permiten eso pero hay otras empresas que no les importa donde usted está haciendo el trabajo siempre y cuando usted lo haga ¿me explico? entonces es muy bonito tener la libertad de poder hacer ese tipo de cosas de una manera responsable y darse un estilo de vida que le permite viajar que le permite disfrutar no estar en tráfico no estar en empresas y ese es el estilo de vida que se vive en una transnacional de un project manager de alguien que estudia pues alguna habilidad que necesite estas empresas y estas empresas con solo que usted entre ya lo forman Amazon es una empresa impresionante VMware es una empresa impresionante lo que es este HP Intel todas estas empresas lo forman a usted como profesional y usted vale por su cerebro por su experiencia no tanto por un título ¿me explico? las habilidades que usted va adquiriendo lo van formando y estas empresas están en todo Centroamérica ¿ok? un Concentrix está en Nicaragua Dell se encuentra en Panamá HP está en Costa Rica o sea están en todo lado y nos va dando una libertad financiera porque ganamos bien nos da una libertad de tiempo porque tenemos un trabajo relativamente flexible y segundo usted en estas empresas puede llegar hasta ser el CEO si quiere o sea el líder total de la empresa porque tienen una estructura de crecimiento impresionante ¿cómo vamos hasta el momento? y eso fue lo que me pasó a mí al punto que bueno emprendimos con VLA y ahora le damos servicios a esas empresas pero igual o sea yo como profesor de Cisco que les doy clases a ustedes desde la casa a veces doy clases desde Panamá y voy para Nicaragua después del 15 de agosto voy a estar dando clases de ahí tenemos un apartamento de VLA en la playa y doy muchas veces clases de ahí es una maravilla poder yo desconectarme un momentito e ir a caminar un momento a la playa y eso está al alcance de muchos de ustedes conozco muchos informáticos que hacen teletrabajo desde la playa y es una maravilla una maravilla sin necesidad de nuevamente ok muy bien ¿cómo vamos hasta el momento Amelia Bob Carlos Carolina Daniel Diego Edgar Kevin Jonathan José Julio Marco qué bueno bueno busquemos ahora sí ahora sí le quité el micrófono todo súper bien yo trabajo en HP y todo lo que dices es la realidad la realidad total o sea hay una flexibilidad en el tema horario y trabajo por resultados que sinceramente este es un trabajo no digamos soñado porque por todos los trabajos hay que tiene su complicación y su estrés pero sí tiene una cantidad de beneficios que luego de 18 años en la misma empresa los he palpado casi todos claro no no y son beneficios bien pagados bien merecidos por lo mismo o sea hay mucha competencia y es ahí donde nosotros podemos tener la ventaja también no es que es gratis nuestro servicio o sea nos pagan bien porque también nosotros podemos irnos a otra empresa ¿verdad? porque ellos necesitan darnos un ambiente laboral como y entienden muy bien pero perfectamente hay muchísimas empresas que están buscando un perfil como el de uno y esa es la ventaja o sea si no dependemos del mercado local si no dependemos de un mercado extranjero que son 380 millones de personas en Estados Unidos y en Centroamérica pues sumados todos si acaso llegamos a los 20 millones o sea estamos hablando de que hay mucho mercado para tan poquitas personas que somos nosotros entonces tenemos la ventaja si usted tiene las habilidades correctas tenemos la ventaja y no muchísimas gracias por esa participación la verdad es que excelente eso nos ayuda muchísimo yo voy a ponerme a buscar empleo acá para que vean que lo que estamos hablando es real ¿verdad? porque es importante mencionar eso y por ahí pues le voy a pedir a los usuarios educativos de nosotros que vayan colocando el link si ustedes quisieran que nosotros les ayudemos a obtener este estilo de vida que al final de cuentas es lo que hacemos nosotros o sea nuestro enfoque y ahí este hablar un poquito aquí sin brincarme el tema del empleo estos son nuestros clientes empresas con las cuales tenemos convenio y nosotros lo que hacemos es ayudar a estas empresas bueno muchas cosas pero la verdad realmente vendemos demasiadas cosas a ellos pero una de las cosas que hacemos también es brindarles personal ayudamos a las personas a conseguir trabajo en este tipo de empresas y aquí están muchas de estas transnacionales que las hablamos ¿verdad? está bueno un Concentrix está un Fujitsu está un Cyx está un Oxys por ejemplo por acá está un HP o sea realmente estas empresas siguen constantemente ocupando gente bien capacitado y hay muchas oportunidades para todos nosotros y VLA lo que hace es formarlos o sea VLA lo que hizo pues preguntarles ok ¿qué ocupan ustedes? siempre ocupamos que sepan inglés ocupamos que sepan portugués ocupamos gente capacitada en gerencia de proyectos ocupamos que sepan de Cisco de Linux ocupamos que sepan de web services ahorita nos están pidiendo de Azure entonces vamos a sacar los cursos de Azure de temas de Agile todo eso como lo que está pidiendo el mercado lo estamos sacando viene un curso de VLA de Python ¿por qué? porque estas empresas ocupan Python entonces simplemente vamos creando lo que el mercado laboral necesita y nosotros formamos para que ustedes consigan trabajo no en cuatro años o sea usted no estoy diciendo en este momento lo que está de moda es ser cirujano plástico o sea porque para muchos es un sueño un poquito real que en este momento usted no puede darse el lujo de empezar a estudiar medicina dedicarle cinco años de su vida para ser médico general y después otros cuatro años para formar una especialidad o sea muchos no pueden darse ese lujo pero yo les pido a ustedes ocho meses para que aprendan portugués seis meses para que certifiquen en Cisco seis meses para que certifiquen con gerencia proyectos y si no saben nada de inglés un año y medio para aprender inglés ahora hay también esas transnacionales tienen puestos en español no todo es inglés y si usted estudia algo como Cisco pues también va a tener acceso a cierto mercado laboral que siempre va a ocupar ¿verdad? entonces o sea es oportunidades hay lo que hay que saber es entender cómo verlos ¿de acuerdo? yo le voy a pedir al asesor educativo que nos coloque el link por ahí mientras yo voy buscando trabajo en las distintas áreas que nosotros sabemos que hay bastante trabajo ¿de acuerdo? bueno vamos a empezar con poner la palabra Cisco vamos a poner Cisco a ver vamos a poner Cisco voy a poner mi CCNA acá siempre pongo CCNA pero busquemos Cisco ¿ok? y vamos a ver qué empresas hay por ejemplo aquí estoy buscando esto pueden hacer ustedes en cualquier sitio de empleo ¿verdad? pero vea esto es una transnacional ¿verdad? esto es Sykes que tiene pues un puesto por acá relacionado con Cisco Fujitsu Solution Architect T-Support Xcode esto es una transnacional esto CMI esto es mercado local esto es una empresa que se dedica al tema de energía hidroeléctrica y todo que bien que mal es otra empresa que puede que no esté en crisis porque vender en Costa Rica electricidad es un negociazo ¿verdad? igual vemos aquí bastantes transnacionales con respecto a eso vamos a poner la palabra CCNA y aquí es un poquito más específico ¿verdad? y voy a irme un lugar muy bueno para buscar empleo es en LinkedIn yo les voy a pedir a ustedes que se hagan un perfil de LinkedIn y aquí se encuentra bastante trabajo ¿ok? aquí se encuentra mucho trabajo que bueno Bob que empezó Cisco que excelente lo felicito ¿ok? muy bien entonces vamos a ir acá aquí en LinkedIn en el área de búsqueda o sea simplemente lea aquí empleos y aquí están todas las transnacionales por eso es Costa Rica vea o sea no buscaba nada simplemente está tirando todos los impuestos de Costa Rica y todo esto son temas de transnacionales Cisco Ingenier todos este Fraud Investigation esto es Amazon esto es Microsoft esto es Convergis esto es Abbott que es otra transnacional VMware HP ven que aquí hay ven que aquí hay mucho trabajo a Camay que le vende también extranjero todos estos son transnacionales aquí en LinkedIn lo que van a encontrar son puras transnacionales Walmart por ejemplo que esa no sería una bueno si es una transnacional también realmente Walmart tiene muchas operaciones acá que ven el resto de la región ¿verdad? en conjunto con México estas son las empresas que usted ocupa entrar que no está en este momento en crisis y bueno si nosotros ponemos aquí la palabra Cisco por ejemplo vamos a encontrar en Costa Rica muchísimo trabajo pueden hacer el mismo ejercicio en Nicaragua pueden hacer el mismo ejercicio en Panamá o donde sea que usted nos esté viendo en LinkedIn se puede hacer de cualquier lado y es bien pagado esto lo explico es aquí donde tenemos que estar si no le gusta Cisco vamos a poner Project Management que es su gerencia de proyectos o gestión de proyectos voy a ponerlo en inglés perdón pero bueno Process Development Change Management Specialist esto es en Walmart esto es parte de Project Management sugerente de capacitación con Project Management voy a poner en inglés acá Project Manager Procurement Program Manager Program Manager esto es parte del Date Deal también Project Manager en DXC es una muy buena empresa DXC era HP HP se dividió en HP Enterprise y la parte de ventas de computadoras impresoras y todo eso y luego HP Enterprise sacó una división que se llama DXC y se volvió a dividir que es esto esto era antes HP es una muy buena empresa también Project Manager en Club Play Junior Project Manager etcétera inclusive usted hasta podría buscar trabajos remotos con empresas y o sea con estas cosas se puede buscar trabajos remotos ok vamos acá me parece que José tiene una pregunta por aquí José sí sobre esto Project Management de qué trata exactamente bueno es una excelente pregunta vean hoy en día como realizar lo que serían las funciones de una empresa involucra tantas aristas es decir una empresa transnacional como estas está lidiando con que usted tiene ingenieros en Nicaragua tiene ingenieros en Estados Unidos tiene un proveedor en Brasil y el Project Manager es el que se encarga de gestionar o ser el centro de ese proyecto que se vaya a concluir digamos que están haciendo un software nuevo y algunos ingenieros están en Nicaragua otros están en Costa Rica otros en México y el cliente está en Estados Unidos entonces el Project Manager es el que se va a encargar de orquestar todos los recursos tanto de dinero de tiempo o recurso humano para poder concluir lo que es el proyecto y existe una certificación para eso que se conoce como Project Management Professional existe un instituto que se llama el Project Management Institute que se dedicó a recopilar las mejores prácticas para gestionar un proyecto y por ende lo puso en un examen de certificación una certificación entonces es súper popular cuando yo pongo aquí la palabra por ejemplo PMP estamos hablando de una certificación y todos estos puestos por ejemplo acá piden que usted sea un Project Manager o sea que tenga esa certificación o que sepa algo con respecto a esa certificación no sé si contesté por ahí la pregunta en VLA por supuesto que la brindamos lo que es la parte de la certificación eso como funciona es como como se trabaja con Cisco igual que es como aparte directamente con la empresa o como funciona exactamente debemos hacer un examen de certificación con lo que sería este lugar que es el PMI se le paga a ellos directamente nosotros como VLA nos encargamos precisamente de hacer todo eso con ustedes entonces es con ellos que se saca el examen de certificación esa es esta certificación de Project Management Professional es un examen que se va a hacer a un lugar donde se paga y lo ponen en una computadora y le hacen a ustedes las preguntas entonces bueno ¿qué hemos hecho nosotros? vea gente lo que nosotros hicimos fue ponernos a buscar hablar con las empresas hacer convenios y decirles ¿qué necesitan ustedes? y esto es lo que hemos encontrado que necesitan las empresas son los perfiles que con usted estos perfiles va a poder tener una estabilidad laboral un muy buen trabajo que le dará un estilo de vida lindísimo y no tiene que estar preocupado de que su país entre en crisis porque usted tiene habilidades que inclusive si la cosa se pone tan feo usted puede migrar a otro país y esto le va a ayudar a migrar o sea es más fácil cuando usted va con este tipo de habilidades a otro país porque es un profesional que se requiere igual para entrar a Estados Unidos es mucho más sencillo si usted sabe estas habilidades o Cisco que lo jalen a usted de ahí para ir a países que no son tan complicados para migrar llámese un Panamá llámese un Colombia llámese no sé la Unión Europea que es igual un poquito más complicado pero bueno estas habilidades son reconocidas a nivel mundial sin necesidad que usted necesite ir a convalidar un título entonces bueno tenemos por acá lo que sería la parte de Project Management todos estos cursos y estos pedidos son los pedidos de lista ahí se les puede financiar y ustedes pueden negociar ahí con lo que sería los azores educativos para que le ayuden ¿verdad? y le pueden hacer un combo bueno mira mi interés en inglés si me interesa Cisco bueno guess what si matricula a Cisco nosotros le regalamos inglés Excel es otra herramienta otro idioma universal o sea si usted quiere ser jefe si usted quiere ser administración y usted no sabe Excel es como que le falta una pieza muy importante luego nosotros entendimos que el profesional necesita tener bases con respecto a comunicación entonces Business Communication Skills fue un curso que nos pidieron las empresas que le enseñó a usted a escribir un coro electrónico bien a desarrollarse como profesional a tener inteligencia emocional todo eso la parte de inglés que es fundamental por supuesto ahora si a usted le cuesta muchísimo muchísimo inglés vea yo le recomiendo que estudie portugués porque portugués lo saca en 8 meses y ya está falando bonito Amazon contrata mucha gente en portugués VMware contrata mucha gente en portugués Walmart contrata gente en portugués Western Union contrata gente en portugués o sea es muy valioso lo que sería Cisco por supuesto que nosotros somos la única academia en este momento que está con un plan para certificarlos a ustedes antes de la nueva versión de Cisco eso lo hemos hablado Linux también lo tenemos por acá que es Linux es muy bueno para conseguir trabajo y TIL que si usted está en el mundo técnico esta es una pieza fundamental para crecer dentro del mundo técnico lo que es la parte de Microsoft que ahorita vamos a estar grabando Microsoft Assure y tenemos Amazon Web Services que esto es el futuro si Cisco alguna vez fue una super certificación para mí este es el nuevo Cisco Amazon Web Services ok entonces este ahí ahí lo tienen eso es lo que hemos dedicado a hacer VLA que ustedes estudien con nosotros y una vez que terminan de estudiar VLA lo que hace es ayudarle a encontrar trabajo y en este caso ayudarle a lo que sería también prepararse para la entrevista y conseguir un mejor estilo de vida estar preparado para una crisis económica y bueno básicamente es lo que nos dedicamos a hacer en la división al menos de Academy porque tenemos otras divisiones tenemos la división de consultoría de redes nosotros también vendemos equipos de redes instalamos redes y todo eso una división de learning donde creamos proyectos de cursos para otras empresas como Copa Airlines por ejemplo que lo hacemos también y nuestra división de Talent Acquisition o Search que es para buscarle talento a las empresas son parte de lo que VLA se dedica hoy en día y nos ayudó bien gracias a ustedes y a Dios ¿qué tal ahí? ¿cómo se sienten? José Amelia Carlos Carolina Daniel Edgar Hazel Kevin Solano Jonathan Julio Katia Marco María Raúl Fernando ahí pueden opinar por medio del chat ¿les gustó la charla? ok vamos acá aquí para ir a contestar algunas preguntas ¿qué es Assure? Assure viene siendo la solución de Microsoft de soluciones en la nube ok viene siendo la competencia de la solución de Amazon que se llama Amazon Web Services entonces como todo está migrando hacia la nube es decir las empresas cada día están dejando de tener sus equipos dentro de su empresa si no simplemente los unen a la nube porque es más económico así de simple ¿verdad? entonces existen varios proveedores de soluciones en la nube Amazon es uno Assure que es de Microsoft es otro Google tiene Google Cloud y ahí existen varios ¿verdad? ok perfecto Marco vea si usted es estudiante de VLA puede enviarnos el currículo a nosotros para ayudarle a conseguir trabajo el currículo el correo es trabajos arroba grupo VLA punto com y más o menos diga como qué tipo de trabajo quiere que le ayudemos a buscar bien bueno el último bloque ok perfecto excelente bueno me gustó mucho que estuvieran exactamente ahí lo tiene y lo va a pedir a Wendy por favor nos ayude ella es asesora educativa ella puede contestarle más preguntas más detalles sobre los cursos si usted está en Nicaragua vea esto es una muy buena oportunidad para usted también ya sea para trabajar en una transnacional o bien si tiene que buscar una oportunidad fuera del país esto es una buena oportunidad para usted ¿verdad? ok bueno puede hacerlo con nosotros nosotros tenemos eso un poco más como para empresas yo le recomiendo que primero se certifique como CCNA si aún Marco no se ha certificado como CCNA certifíquese primero en eso el CCNA va a cambiar muchísimo o el Cisco la certificación va a cambiar muchísimo entonces mi recomendación es primero saque CCNA de routing y switching como certificación ah bueno excelente buenísimo actitud ganadora Marco le voy a pedir a Wendy que nos ayude con el link para que se inscriban vamos a estar iniciando clases este 19 de agosto los cursos de VLA y la idea de nosotros es ayudarles a ustedes nuevamente alcanzar este estilo de vida conseguirlo de una manera muy transparente muy sincera pues de esto es la realidad o sea el mercado es así a veces yo le digo a la gente nos pagan injustamente bien porque nosotros no tuvimos que matarnos cuatro años en una universidad o para hacer una ingeniería o algo por el estilo o sea simplemente son técnicos que vamos sacando y nos pagan bien la verdad pero muchísimas gracias mañana gente tenemos un taller sumamente especial está con nosotros Joana Ortiz para quienes no sepan quién es Joana Ortiz ya le voy a enseñar quién es Joana Ortiz tenemos un taller súper especial con Joana Ortiz ella estuvo en televisión por mucho tiempo estuvo en lo que sería Dancing with the Stars creo que fue la una de las que ganó Dancing with the Stars o estuvo por ahí no sé pero estuvo Dancing with the Stars y ella ahora se enfocó mucho en lo que es el tema de ser coach de programación neurolingüística y nos va a dar un taller que se llama administración efectiva del tiempo voy a buscar aquí a Joana Ortiz ella es Joana Ortiz va a estar dando con nosotros mañana un taller que se llama administración efectiva del tiempo entonces va a ser un llenazo obviamente ella pues es bastante popular entonces va a haber muchísima gente conectada así que los invito mañana a que esté con nosotros en este tema de lo que sería administración efectiva del tiempo voy a ponerlo por acá en Instagram cuenta y también bueno nos pueden seguir nosotros en las distintas cuentas de Instagram en Facebook tenemos un canal de YouTube también todos aparecen así como VL Academy voy a buscar aquí a Joana aquí está el tema del taller que ella está haciendo por aquí con nosotros parita embarazada una belleza de pancita y bebé y por acá a ver si lo encontramos y también gracias a ustedes yo creo que pues está muchísimas cosas pero por aquí en algunas historias está el taller de nosotros de mañana bueno por ahí anda entonces este ah bueno aquí está es el taller que vamos a entre tantas historias es el taller que vamos a hacer nosotros mañana ok en lo que sería VLA mañana a las 7 de la noche entonces los esperamos a todos el día de mañana con el taller de acuerdo es igual gratuito muy bueno espero que les guste hasta aquí el 2 de la grabación y nos quedamos con VLA